Hicimos una crítica sobre la madre, sobre los familiares de la niña de Liz, María, pero hoy, hoy yo, independientemente de la crítica, mi crítica no va dirigida hacia ella. A pesar de que en el periódico El Caribe sale una información de la señora donde ella relata, ella dice que ella no pudo, no fue a, no se suma a la búsqueda porque ella tiene miedo de ser golpeada. Independientemente de que nosotros sabemos y podemos decir que tal vez no estamos de acuerdo con la forma en que ella actuó y estamos en desacuerdo y creemos y entendemos que debe haber un ejemplo para demás personas para que no se repita. No creo que sea bueno hacer, golpearla o amenazarla o cosas por el estilo. Independientemente, ella va a saber, ella en su conciencia va a sentir si tuvo la culpa o no. Eso es que dejarlo a ella. Ya eso ya no importa. Ya no importa. Lo que tenemos que, las personas son las que tienen que ver esto como un ejemplo para que no pase. Si lo mencionamos esto, es para que las personas no repitamos eso si tenemos hijos. Es lo único. Es lo único. Para lo único que puede servir y mencionar eso es para eso. No vamos a hacer ni que la niña de algo caído, no la vamos a comenzar a agredir ni nada de eso. Y creo que si ella dice eso es porque existen personas que es posible que la han amenazado a ella, han intentado agredirla y yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Ella es madre independientemente, como fuera la circunstancia, debe de dolerle. Tenemos que entender eso. Esa es en esa parte. No sé si tú quieres agregar algo sobre ese pedazo. No, no, yo no quiero hablar de eso, pero no es conveniente que ella, como que deje a las autoridades que hagan lo que tengan que hacer. Exacto. Porque hay un bloque de búsqueda que están buscando a la niña. Pero la noticia que yo quiero... Apareció la niña, me parece. ¿Qué? Que apareció el cuerpo, me parece. No, yo estoy viendo aquí el periódico y no veo que ha aparecido, ¿no? No, no ha aparecido. ¿Qué pasa? Que es lo que vi en el periódico Diario Libre. Y es que ¿cuándo será que la policía va a saber hacer las cosas bien? En el sentido de que leí en el periódico Diario Libre que en las escenas del asesinato de Liz María fueron contaminadas porque la policía no las resguardó. Estos procesos de... A mí me encanta ver ese tipo de documentales y procesos de investigación que hace la policía de Estados Unidos donde todo lo que está en la escena del crimen tiene que tener una delicadeza, un cuidado para recolectar las pruebas porque siempre las pruebas son las que ayudarán a que cualquier cosa... O sea, para que el criminal cumpla la sentencia que merece. Yo espero que en este caso no pase igual que pasó con Emily. Porque en el caso de Emily, todo el mundo sabe que la manera en que se recolectó la cinta, eso le dio un giro grandísimo a la escena del crimen. Todo el mundo sabe que de la forma en que no se reportó ni como perdido, ni como robado, la cinta que en esa cinta estaba cuando se veía el Marlon bajar el cuerpo de Emily, que eso se perdió y la policía no supo hacer la verdadera pesquicia, que se dice, pesquicia hizo, tuvo muchísimos errores que evitaran, que quedaran cosas inconclusas, que quedaran cosas a mitad. Entonces la justicia se vale y se mide por resultados y por evidencias. Si la policía en este caso está tratando de tener esto a lo loco, ahorita ese hombre sin pruebas hasta puede salir. Y uno no sabe lo que puede pasar de ahí. Entonces, yo creo y entiendo que la Policía Nacional, el nuevo jefe de la policía, y vi a Luis Abinader que se expresó, y eso está muy bien, porque aquí los presidentes no se expresaban en ningún caso cuando pasaba algo. Y espero que eso siga pasando así, estilo como los presidentes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué yo digo? Que la Policía Nacional debe cuidar todo, tener cuidado en todo, en la escena del crimen, en las pruebas, en el motor, que intentaron quemarlo, que eso fue un error. Y yo no sé si llegaron a quemarlo. Sí, yo creo que sí. Llegaron a quemarlo. Todo eso, todo eso son evidencias para ayudar a que la persona que hizo el hecho, que cometió el crimen, pague. Porque si las pruebas quedan, si las pruebas se pierden y no se pueden presentar, se los digo porque yo tuve la transmisión completa del caso de Emily. Y yo veía como la misma justicia descartaba pruebas porque le faltó esto, porque le faltaba esto, por lo más mínimo con esto que tú te imaginas. Descartaban algo. Descartaban algo. Miren, hay que ser muy cuidadosos. Yo pienso que ahora las nuevas autoridades, porque ya el presidente, como dijo Génesis, dio su punto de vista y se siente afectado también con esta situación, hagan las cosas bien al paso. Con cautela para que este caso, por falta de pruebas, que a veces usted culpa la justicia, pero si usted no lleva la prueba. No, dice que no porque el juez se vendió. No. Esas son voces populares. A veces la justicia necesita para condenar a un individuo las pruebas. Si usted no la lleva, el Ministerio Público carece de alguna prueba, la justicia tiene que actuar con lo que tenga. ¿Entienden? Entonces eso es lo que pasa en algunos casos, que la gente se vuelve loca, el populacho, como dicen, una habladera que se vendía en los jueces. No. Es que hay que armar un muñeco, como dicen, con todas las pruebas y todos los testigos y los videos y esto que los otros. Claro. Aquí hay casos que no hacen por el pueblo, estuvieran en su casa. Es así. Mira, Neto, yo me acuerdo, yo veía una serie antes, era en History, de noche. Eso era como de 10 a 11 de la noche, que era archivos de crímenes de mujeres. Y hubo un caso en específico donde había una mujer que parece que mató a su esposo y mató a su hija y el crimen parecía casi perfecto, casi perfecto. Luego de que ella comete el crimen y prendió en fuego la casa y todo, ella llamó a la policía. Ella llamó a la policía diciendo que pasó esto, que una persona llegó y casi, el crimen estaba casi perfecto. Casi, casi hecho. La policía, a pesar que la tenía ella como sospechosa, no había una prueba que determinara de que fuera ella la criminal. Pero tú sabes cómo fue que ellos se dieron cuenta en esto. Por la sangre de una persona, que ella pisó y en la alfombra quedó esa gota de sangre. Cuando hicieron la prueba de ADN, que vieron que en verdad no fue un incendio, sino que fue un asesinato, cuando cogieron la sangre y todo eso, de la alfombra, determinaron que ella fue la criminal, que fue sentenciada, creo que fue, a pena de muerte la muchacha. Entonces, ya tú puedes ver esto, como cualquier prueba, es la prueba que tú menos te imaginas. Ahí está. Ahí está. Igual que pasó con el caso Emily. Si el video se hubiera conservado o se hubiera sabido de que había un reporte de robo o algo por el estilo, y se hubiera dado seguimiento al disco de... De la cámara. De la cámara. Tal vez hoy en día hubiéramos visto ese video en el momento que salió, que bajó Marlon, y se hubiera sabido todo en ese momento de cómo sucedió. Pero lamentablemente, eso no pasó por la sencilla razón de que la cámara era solamente la palabra del tipo que grabó todo y que borró. O sea, la palabra de él. Que fue el único que vio. Era la única prueba que había. Era la palabra de él. Y él vio el video y Yamina lo mandó a borrar. Es un caso que se sienta a pensar. Sí. Es difícil. No, no. Por eso, hay que tener mucho cuidado con las pruebas. Cada evidencia, aunque usted crea que es lo más mínimo, el motor, la funda, el canastillo donde pusieron la muchacha, el niño, lo que pasaba en la casa, todo. Es bueno ver ese tipo de serie de criminales. Y también en Netflix hay muchos casos de criminales que han pasado y se descubren años después. Y es porque ellos buscan todas las evidencias y cuando ya ellos pueden dar determinar, mira, llegó hasta aquí. El crimen fue así, 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 así. Porque cada evidencia, cada evidencia es importante. Ninguna evidencia se puede descartar, señores. Ninguna evidencia se puede descartar. Así que esperamos, esperamos que las autoridades sepan trabajar bien esto. ¿Para qué? Para que el criminal cumpla lo que merece. Y no solo eso, sabemos que la policía y los bomberos están buscando el cuerpo. Porque sabemos que con el cuerpo es que dicen que sin cuerpo no hay crimen. Yo nunca he entendido eso, pero bueno. Está buscando el cuerpo de la niña y todavía, todavía ha sido muy difícil. Imagínense ustedes en el Mar Caribe y más si supuestamente él la lanzó con piedra. Hay que ver, porque por ahí no están los tiburones. Hay tiburones por ahí, no sé. Bueno, aunque dicen que los tiburones no comen carne descompuesta. Ellos los rechazan cuando es cosas así. Pero nada, esperamos que las autoridades sigan el rastro, conserven bien las pruebas y puedan trabajar de una manera correcta para que cuando llegue al Ministerio Público, el Ministerio Público tenga todas las herramientas y todas las evidencias para poder someter a la justicia a la que cometió el caso.